La bancada de la Amazonía le hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que priorice de manera especial la infraestructura hospitalaria y el suministro médico de esta zona del país, pues de llegar la pandemia con las precarias condiciones de su sistema de salud, no tendrían cómo atender a la población. Por fortuna la Amazonía colombiana no tiene contagios con el COVID-19, sin embargo nuestros departamentos son muy vulnerables, caso el Caquetá no cuenta con los dispositivos médicos, con los materiales y equipos adecuados y a ellos se les suma la problemática a los trabajadores de la salud a quienes se les adeuda 4 y 5 meses de salario. Es así como hemos pedido de manera tajante al Ministerio de Salud que agilice el giro de los recursos a través de la ADRES para que nuestros hospitales tengan recursos y flujo de caja con que atender esta emergencia. Igualmente estaremos muy pendientes de cómo y de qué manera se hará el giro y el pago de la evolución del IVA a los estratos más bajos y población vulnerable en estos territorios. El abastecimiento de víveres y de medicamentos para nuestra región, los servicios públicos, energía eléctrica, agua potable, cómo se van a brindar en nuestra región. Priorizar las ayudas en el Buenía como alimentos, medicamentos y elementos contra la pandemia. También es solicitado priorizar y garantizar el transporte aéreo para los pacientes y para los alimentos y también para las muestras rápidas del COVID-19.